¡Suscríbete al canal! María Belloni, Rubén Fanesi, Guillermo Varela haciendo el programa y compartiendo con vos esta charla. Antes de encarar algunos temas centrales que queremos hablar con vos, yo creo que alguna vez vos lo estuviste charlando y discutiendo en algún foro, y te metes en un tema bien general, pero que me parece importante, aunque sea una definición rágida. Viste que hay un debate sobre lo que la pandemia va a dejar en el conjunto de la humanidad, si va a haber una situación mejorada después de esta pandemia, si vamos a estar peor que antes, o si vamos a sufrir alguna modificación en nuestras conductas. Primeramente, vos estás viendo lo que es eso, ¿cómo lo puedes definir? Evidentemente, nada va a quedar igual. El problema fundamental es que hay que ver qué está pasando, principalmente dividir un poco el mundo, porque vos fijate que China ha tenido, como tiene una concepción planificada, ojo, sabemos del carácter despótico de su sistema político, pero en términos de organización y proyecto de sociedad, tiene una planificación, etcétera, que lograron sacar a 800 millones de personas de los niveles de pobreza, y de alguna manera van llevando adelante políticas de integración social. Y eso les ha permitido, en los 40 años que en Occidente sufrimos la devastación y el saqueo de los modelos neoliberales, transformarse desde una sociedad verdaderamente atrasada y golpeada en la primer potencia mundial. Entonces, uno de los elementos que claramente va a dejar es la brutal crisis en Occidente, tanto en los países centrales como en los periféricos, de lo que fueron los, la hegemonía neoliberal de los últimos 40 años, principalmente, bueno, acá, desde la dictadura militar, y exacerbado en los 80 y sobre todo en los 90 con el medienismo, ¿no? Porque esos modelos generaron, esas políticas, generaron un crecimiento exponencial de la concentración y polarización de la riqueza, y un crecimiento igualmente exponencial del desempleo, la precarización laboral, la pobreza y la indigencia. Si tomamos el caso de Argentina, Argentina hasta 1974 era el país más igualitario de América, incluido Estados Unidos, con su tradicional problema hacia los negros, etc., con un índice de pobreza del 6% y un nivel de desempleo del 3%. Luego de 45 años, casi el 50% de nuestra población está en condiciones de pobreza, el 60% de nuestros chicos menores de 17 años son pobres, y el desempleo pasó del 3% al 14%, pero si le sumás los inactivos, que son los desempleados que no buscan empleo, porque cayeron en la desesperación y ya bajaron los brazos, superás el 20%. Esto es catastrófico. Ahora, con características propias, no tan catastróficas como en la Argentina, la pandemia no hizo sino estallar y profundizar la crisis del neoliberalismo. Ya se está manifestando en Inglaterra con el Brexit, que es manifestación de la crisis del libre cambio, de estas aperturas totales, en Francia con los chalecos amarillos y las huelgas, etc., en Italia y en Alemania la caída del nivel medio de vida, alimentando movimientos neonazis y neofascistas. Estados Unidos, el propio Trump pasó de la apertura total al proteccionismo, porque, entre otras cosas, llegó un momento por el cual Estados Unidos exportaba a China por 120 mil millones de dólares, pero importaba desde China por 550 millones de dólares. o sea, llegó un desastre. Y antes de la pandemia ya estaban en crisis. Colombia, Ecuador, Perú, Chile y Argentina. ¿Y esto qué fue? Bueno, porque esta polarización de la riqueza llegó un momento que se hace inviable. Voy cerrando. Llegó una situación por la cual el 20% más rico de la población mundial, que son los grupos económicos financieros, las clases más altas y las clases medias relativamente favorecidas, concentran el 96% de la riqueza en el mundo. Son unos 1.000, 1.100 millones de personas. Los otros 6.500 se reparten el 4%, de los cuales 4.000 millones de personas están en condiciones de pobreza o indigencia. Esto, aparte de la injusticia y demás, lleva a una crisis de sobreproducción, porque ese mercado del 20% es excesivamente chico para el salto cualitativo de la productividad, las tecnologías avanzadas y la presencia de China en el mercado mundial. Esa es la base de la crisis que estamos atravesando. Bueno, esto lo ha vuelto inviable. El problema es que los neoliberales pretendían apagar el fuego echándole nasta, es decir, más precarización laboral, más ajuste en las jubilaciones y pensiones, más baja de los salarios reales, es decir, más crisis de demanda. Esta es una crisis de sobreproducción por carencia de demanda. Y esto lo interesante es que la magnitud de esta crisis la están recibiendo, entre otros, el director del Foro Mundial de Davos, que se llama Klaus Schwab, y que plantea en un libro el nuevo reinicio, el gran reinicio. Es decir, hay que resetear la economía mundial, por supuesto, para el diablo. Pero lo que te quiero decir es que hay una crisis muy profunda de las políticas neoliberales en Occidente que obliga a pensar nuevos modelos de sociedad y Estado, ¿no? Y ese me parece que va a ser el cambio que se vaya produciendo, ¿no? Bien, bien. María Belloni, que es la que te convocó y comparte con nosotros el programa, te saluda y seguramente tú tienes que hacerle una pregunta. Bueno, sí, sí. Hola, Cira. Bueno, muchas gracias. Espero que estés bien de salud vos y todos los demás a tu alrededor. ¿Qué dices, preciosa? Hace mucho que no te veo, ¿eh? Sí, sí, sí. Tengo que ir a comer unas milanesas. Me acuerdo hace como 20, 30 años que fui a comer unas milanesas. Me convidó. Cuando era más chiquita, se veía más herida. ¿Qué? Bien, bien, bien. Bueno, yo voy a ser prolija. Te voy a preguntar, en vez de por lo global, por lo regional. ¿Por dos posibilidades de reconstrucción regional de una unidad emancipatoria? Sí. Mirá, el tema es que yo creo que estamos en un momento realmente del cambio civilizatorio, ¿no? Es decir, acá hay que hacer transformaciones profundas porque tenéis la magnitud de la crisis económico-social agravada por la magnitud de la crisis sanitaria y además las amenazas del calentamiento global que no existe. Es decir, si acá, digo, todos los estudios indican que si antes de 15 o 20 años no se revierte la emisión de gases de efecto invernadero y la deforestación, que son las que causan el calentamiento global, la Tierra corre el riesgo de entrar dentro de 30 o 40 años en un proceso acelerado e irreversible de calentamiento que llegue a 150 o 200 grados centígrados. Es decir, es el fin de la vida humana en el planeta. Este es el escenario que se encuentra. Dentro de ese escenario, el problema de América Latina es que en la disputa hegemónica de Estados Unidos y la Unión Europea con el bloque chino-ruso, Estados Unidos está claramente perdiendo esa disputa hegemónica. Se está perdiendo en términos económicos esto que decía, el potencial de desarrollo de China hace que haya esta disparidad en los intercambios comerciales, entre otras manifestaciones. A su vez, China ha articulado un espacio, en términos económicos también, con la llamada Ruta de la Seda, que es un espacio de intercambio comercial con toda una infraestructura de trenes, balas, barcos, aviones, etc., que concentra en este momento el 60% de la población mundial, 70 países, y el 56% del Producto Bruto Interno. Esa economía se maneja con una moneda distinta al dólar. ¿Y esto qué está haciendo? Que Lora va a dejar de ser la moneda hegemónica en el mercado mundial. El problema es que esto de dejar de ser la moneda hegemónica también da cuenta de que ha dejado de ser la principal potencia hegemónica. ¿Qué es lo que le pasó? Después de la Segunda Guerra en Inglaterra, donde la Libra Esterlina, que durante casi dos siglos había sido la moneda hegemónica de intercambio, porque Inglaterra era la principal potencia, fue reemplazada por el dólar. Bueno, ahora el dólar está siendo desplazado y es un... En términos tecnológicos, China está más avanzada que Estados Unidos, sobre todo en las tecnologías de quinta generación, y entre otras razones, porque se dio una política de incentivación educativa de su población, dado que durante un siglo, entre 1848 y 1949, con el triunfo de Mao Zedong, estuvo un siglo sometido, sometida a las potencias, al saqueo de las potencias extranjeras por su atraso tecnológico frente a la revolución industrial. Entonces, en este nuevo proyecto, donde la revolución científico-técnica hace que el conocimiento sea el recurso estratégico por excelencia, las fuentes principales del conocimiento son sistemas educativos de calidad para el conjunto de la población, formación universitaria, desarrollo científico, etc. ¿Sabes cuántos graduados universitarios tiene China? 200 millones. Es decir, tiene cinco veces, o cuatro veces, la población argentina de graduados universitarios. Y esto necesariamente le da un potencial relativo mayor que Estados Unidos en términos tecnológicos. O sea, la única ventaja que hoy tiene Estados Unidos es el sector militar. Entonces, el problema de América Latina es que, mientras en África y en los países menores de Asia, las potencias occidentales están siendo desplazadas, estos van a tratar de refugiarse sobre América Latina. Y eso lo vuelve altamente peligroso. Y este me parece que es el gran desafío. El desafío casi de una batalla por la autonomía de América Latina que permita frenar este saqueo histórico de las potencias occidentales, desde, no sé, desde las minas de Potosí en adelante, o la autonomía que pueda alcanzarse en una nueva forma de integración. Y este va a ser el gran debate casi civilizatorio que tiene América Latina por delante. Donde necesariamente en los próximos años vamos a tener avances y retrocesos, ¿no? Esto es lo que yo veo. Y donde vuelve peligroso a Estados Unidos que quiera refugiarse sobre América Latina, ¿no? desplazando a China. ¿Qué es lo que estamos viendo en estos momentos? El tema es que, y acá voy cerrando, ya en los años 90, un autor de estos de análisis estratégicos de Estados Unidos, Samuel Huntington, que había un libro que se llama Choque de Civilizaciones, ya le había dicho a Estados Unidos que nunca más Occidente iba a poder dominar a las culturas asiáticas e islámicas, como había hecho con la dominación de la India, con el colonialismo en China, con el dominio del Medio Oriente, etc. Y que para sobrevivir debía replegarse hacia Occidente, que era Europa, Estados Unidos y América Latina. Y esto me parece que es lo que están tratando de hacer. Entonces, estamos en una en una disputa por momentos sordas, pero que creo que es muy importante y en este el papel de ustedes es clave, poner sobre la mesa la magnitud de lo que se está debatiendo en este momento, explícita o implícitamente. Sí, sí, lo discutíamos en el bloque anterior entre nosotros y bueno, vos, con tu conocimiento lo reforzaste fuertemente. María, te quiero hacer una repregunta breve. No, sí, una repregunta breve que es decir, los yanquis, yo les digo los yanquis, son malos perdedores. Entonces, el peligro que vos decís, bueno, el dólar está bajando y también está cambiando, el petróleo también está bajando, lo sé, o sea, la dependencia de la matriz, o sea, la matriz energética está acá. Sí, hola. María. Hola. Se cortó, me parecía, ¿sí no me escuchás? Sí, a vos sí, pero se cortó lo de María. Sí, María se cortó, tenía dificultades. Pero ahora te hace una pregunta que... Entonces, bueno, en ese sentido, a casa. Sí, a casa. Sí, sí, sí. Se cortó un poquito, se cortaron los últimos 10, 20 segundos. Se cortaron cuando terminaste de hablar de los combustibles. Claro, una... Pero esto va a ir enganchado con la pregunta que te va a hacer, Rubén, pero tiene que ver con el cambio de la matriz energética, con la importancia del recurso del agua que nosotros tenemos, que tenemos mucho. correcto, sí, 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 creo que es clave lo que está planteando, María, que es el hecho de que incluso hay informes de la CIA de comienzos del siglo XXI que plantean que si en el siglo XX las guerras fueron por el petróleo, en el siglo XXI van a ser por el agua. Y verdaderamente hay una perspectiva de crisis del agua donde esto para nosotros es una gran ventaja pero también una gran amenaza porque somos una de las regiones donde hay reservas de recursos hídricos más más ricos y por eso estos están dando vuelta alrededor del acuífero guaraní y te quieren controlar la hidrovía, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, es clave lo que planteas, María. Y esos son factores que también están reformulando las relaciones de poder a nivel mundial, ¿no? Exacto. Ahí Rubén, Juanes, si te refuerza con esta pregunta. ¿Qué tal? A decir a un gustazo, compañera. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, dejaste la vara altísima, altísima, como esperábamos de él. Pero me gustaría bajar un poquito porque es necesario hablar un poco de lo que hablaba María del agua, del litio y de todo el energético, pero también relacionarlo, sin duda, con esta situación que se está dando ahora con el río Paraná y de la cual vos también tenés infinidad de argumentos para desarrollar. Bueno, te tiro esto, ¿no? ¿Y qué se puede esperar de esta aparente decisión del gobierno de lanzar, perdón, de prolongar un año más la situación actual y después lanzar otra con una especie de control multiprovincial y del Estado Nacional? ¿Qué se puede esperar de esto al ciro? La verdad, el hecho de que se postergue por un año la decisión ya es una buena noticia porque el tema era que ya sobre el pulso se convocaba la licitación y se volvía la reprivatización. Yo creo que este hecho de dar un año es el reconocimiento de que es necesario hacer un debate más en profundidad y no se quisieron largar de cabeza a una reprivatización que venía a todo galope porque no nos engañemos el señor Meón y de alguna manera dentro del Frente de Todos responde más al sector de masa y masa dentro del Frente de Todos es el sector más cercano a las concepciones neoliberales. Él viene de una formación en la UCD pero no nos engañemos en el 2016 fue invitado por Macri a Davos o sea al corazón del poder económico mundial donde fue presentado como el jefe de la oposición que está dispuesto a continuar con nuestro modelo y el tema es que parecía que esa concepción no solamente ignora esto que hablábamos antes la magnitud de la crisis de los modelos neoliberales en todo Occidente sino que además era como volver a entregar esta hierroía que ha permitido junto con la privatización de los puertos procesos de descomunales de contrabando que de alguna manera nosotros podemos calcular en 30.000 millones de dólares al año para que nos demos una idea en un año y medio le pagaste al contado el Fondo Monetario Internacional o sea cada año y medio perdemos un crédito al Fondo Monetario Internacional y esto es contrabando de las mineras de las cerealeras y las aceiteras de las exportadoras de carne y fundamental y también de combustible es una locura porque esto forma parte o es una de las manifestaciones últimas y más contundente el saqueo neoliberal que se inicia con la dictadura militar se profundiza con el menemismo y sobre todo Cavallo y hay que tener en cuenta que Cavallo es un hombre de los grupos económicos financieros más concentrados tipo Black Rock vos sabés que hay un libro en el cual se analiza con nombre y apellido la composición de esos grupos económicos financieros Black Rock es uno de nuestros principales acreedores y ahí sale que a partir de 1967 cuando Cavallo se recibe de PHD en Harvard entra uno de los que se llaman tanques de pensamiento de estos grupos que son los que conciben y alimentan las estrategias de los grupos de poder él pertenece al grupo Bilderberg al grupo de los 30 y a la comisión trilateral y esto es entre 1967 y 1981 viene a la Argentina con la tarea principal en favor de los grupos económicos financieros más concentrados de estatizar las deudas privadas a continuación con Menem lleva adelante un proceso de privatización que es devastador de la Argentina te doy un ejemplo Somisa que era una empresa metalúrgica altamente rentable estatal altamente rentable evaluada en 3.000 millones de dólares se le entregaron a Techint por 135 millones y por el 5% de su valor ni hablar de lo que pasó con IPEX pero bueno esto formó parte de un saqueo una de cuyas expresiones es la privatización de esta hidrovía y de los puertos ¿no? y entonces el contrabando y el tráfico de drogas que está destruyendo a Rosario tienen como condición los procesos de empobrecimiento a partir de los 90 y la privatización de los puertos que facilitan el narcotráfico ¿no? Yo ayer en Silla creo que vos denunciaste que se había descubierto en Alemania un cargamento importante de narcóticos que había venido de Paraguay pero había sido cargado en un puerto argentino de estas puertas que mencionamos ¿no? Bueno eso salió en el periódico en el puerto de Hamburgo esto fue creo que el mes pasado 16 toneladas de cocaína en tarros de pintura que tenían origen en Pragua y fueron cargados en puertos argentinas y Alemania considera que Argentina es el principal emisor de los envíos de narcotráfico a Europa el principal de América del Sur esta es la condición en que estamos no nos podemos hacer más los tontos al respecto por lo tanto esto que me deciste yo no lo sabía la verdad la decisión de postergar por un año para volver a discutir a ver qué se hace que yo creo que hay que crear una empresa pública federal con participación de las provincias y participación de los trabajadores y un fuerte control social que nos permita tener una empresa pública equivalente a la que tenemos en INVAP que es la productora de satélites si nosotros podemos tener con los recursos propios una empresa como INVAP que con los dos últimos satélites que envió sitúa a la Argentina entre los ocho principales países del mundo en el campo de satélites de esta calidad ojo estamos hablando de China Rusia Estados Unidos Inglaterra Francia Alemania Corea del Norte Argentina si nosotros logramos eso en aquellas áreas que no se destruyeron ¿cómo no va a poder saber cómo dragar el río Panas y cómo controlar el contrabando? Dejémonos de enbromar Claro el argumento que alguna vez expresó el presidente Alberto es que no estábamos capacitados para dragar el río y la empresa esta vela de Dandenul era la única que podía ser la verdad que nosotros que conocemos un poco el tema los trabajadores de arte que son compañeros nuestros que trabajan el dragal el balizamiento y con el aceite que es históricamente hemos dragado nuestros ríos no es nada maravilloso ni nada que tenga una tecnología especial ¿no? No, 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 claro que tengamos en cuenta que las dragas las hicieron algunas de las dragas que todavía se están usando las hicieron el astillero del río Santiago claro ¿sabes qué pasa? que lamentablemente usó el famoso argumento de Martínez de Oz y de Cavallo que la industria argentina era una porquería que no éramos capaces de nada solo nos teníamos que dedicar a la explotación agropecuaria e importar todo lo demás y destruir la industria nacional esta fue una estrategia digo no es conspiracionista esta fue la estrategia de Kissinger que ya en los años 70 planteaba la necesidad de concentrar toda la producción industrial en Brasil esto se llamó la estrategia del satélite privilegiado concentrar la producción industrial en Brasil desindustrializar la Argentina y después abriendo o liquidando las limitaciones de exportaciones digamos los aranceles tener mercados de alcance regional pero Argentina debía desindustrializarse por un segundo factor y era la posibilidad de quebrar una de las fuentes principales de poder de los trabajadores que era el pleno empleo como Argentina tenía un 3% de desempleo que es prácticamente pleno empleo durante 18 años los trabajadores pudieron participar de la resistencia peronista sin temor a perder el trabajo sin temor al desempleo porque lo echaban de un trabajo a los 15 días conseguía otro entonces esto fue una estrategia de desarticulación industrial de la Argentina y de fiebra de la capacidad de resistencia de los trabajadores concebida por los tanques de pensamiento los cuales participaba Caballo que vino a implementar ese proyecto en la Argentina en estas condiciones estamos bien Alcina bueno nos pasamos de bloque pero no importa vale la pena le voy a pasar a María Belloni que es tu consumidora preferida bueno me las acuerdo nos vimos muy poco me mandaste a leer a Simón Rodríguez me acuerdo yo estaba estudiando después se me escapaste andaba en que andaba no 2004 escuchame empecé a trabajar en la ESMA fue un drama Maxo Mañón todo escuché Alcina te cuento te manda cariños Nina mi mamá Valentina bueno y por otro lado hay muchos mensajes seguramente de los oyentes los compañeros te pueden dar algunos yo te digo uno que dice Mónica de Punta Alta comenta que la directora del FBI es belga también y comenta también la entrega la entrega de la calle Pou y Meoni también a esta empresa ellos tienen intereses son atendidos por sus propios dueños claro la entrevista del FBI es búlgara búlgara no búlgara ah bueno bueno Cristalina Cristalina de la izquierda es búlgara 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 sí sí pero de todas maneras vos sabés que este Jan de Nul tiene también problemas de corrupción en creo que fue en Ucrania en Bélgica y en dos países más o sea son bastante mafiosos los tipos pero bueno muchachos vamos a tener que encontrarnos nuevamente dentro de un tiempito porque sí son porque claro eran muchas cosas para charlar ¿no? pero cuando quieran con todo gusto cuenten conmigo tantamente un programa completo con tu presencia pero bueno mucho pedir supongo pero da para todo esto sí sí Alcira muchísimas gracias te mandamos un abrazo fuerte y cuidate y seguramente te volvemos a llamar bárbaro 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 un beso grandote chau María un beso inmenso tal vez un abrazo chau chau así la cariña gracias fue Alcira Arrimeo una compañera socióloga ex diputada nacional que nos aportó su enorme sabiduría en estos temas centrales que veníamos hablando nosotros previamente y que tuvimos ahora el extraordinario aporte de Alcira